Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar participando de este curso que espero abra un sendero más amplio todavía para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y de las diversidades, no solo en la vida política sino en toda la vida social. Yo me propongo reunir algunas ideas y transmitirlas respecto del punto central, nodal que es efectivamente la actitud misógina tan propia de nuestras sociedades como un elemento que nutre básicamente los aspectos violentos contra las mujeres en el campo de la política. Es decir, hay en el campo de la política una clara advertencia de fenómenos misóginos. Bueno, a mí me gustaría remitir toda la actitud que refiere a la misoginia, al rechazo a las mujeres y sobre todo la reserva de sentido respecto de la inteligencia, de las competencias en todo caso, esta actitud violenta que representa la misoginia como un aspecto central del sistema patriarcal dominante. Entonces, mis alusiones primeras serán obviamente enmarcadas dentro de la organización sistémica patriarcal de nuestras sociedades y advertir claramente que el sistema patriarcal no es un sistema íncito a la especie humana. El sistema patriarcal es una invención de la especie humana en un momento determinado del desarrollo histórico que en general la historiografía ha de alguna manera resuelto provisoriamente la cuestión interpelando de manera muy subrayada a la experiencia que se va a dar en el neolítico superior. Es un último ciclo en donde van a desarrollarse y fortalecerse complejas mallas societales y en donde hay que encontrar asidero a lo que podría ser la creación del patriarcado. Una especie humana como especie Homo sapiens sapiens debe tener 30.000, 40.000 años. Todavía es difícil consagrar una data cierta pero efectivamente sí al patriarcado podemos datarlo de ¿cuántos? 7.000 años, 5.000, cuando mucho 10.000 años. Es una época corta si se advierte el arco enorme de preexistencia, de estallar, articulación de la especie que somos hoy. Quiero advertirles que la especie humana sigue en evolución como todas las especies, aunque se note poco. Lo que quiero que quede claro es que entonces las sociedades prepatriarcales son dominantes. Es decir, lo que había antes de la invención del patriarcado era una suerte de qué? De mundo paritario, digámoslo. No, es un poco, ese sentido es muy reciente pero podríamos decir que no había especialización funcional entre varones y mujeres. Toda la realización inherente a la sobrevivencia era una circunstancia absolutamente compartida absolutamente compartida por todos los elementos de nuestros núcleos comunitarios primitivos. No existía una asociación relativa a la hegemonía del poder en esas comunidades antecesoras que reposara sobre los varones. Todavía no se había inventado eso. Y a menudo me gusta decir que hay que pensar justamente en la necesaria participación de las mujeres que es necesarísima participación de las mujeres en todos los compañeros que tienen que ver con nada menos que la formulación de la vida cultural, societal que efectivamente va haciendo más probable la extensión de la vida. Entonces es inútil preguntarnos ¿a qué sexo pertenece, por ejemplo, la invención de un nuevo modo de hábitat? ¿A qué género imputar, por ejemplo, la creación de la narrativa oral? ¿A qué sexo pertenece la ideación de algún sistema de vestimenta que mejore las condiciones la probabilidad de sobrevivencia? Es absurdo. Entonces sí, lo que se supone que ocurre en el neolítico superior, quizás, además de una serie de manifestaciones de cambio muy muy notables que me las voy a ahorrar, existe, sí, una experiencia notable, inaugural en el neolítico superior y es el hecho de que esas nuestras comunidades primitivas van a asociar seguramente los primeros elementos fundamentales del orden simbólico. Tampoco sabemos cuándo se generó el orden simbólico. Voy a recordar que le preguntaron a Levi Strauss, nada menos cuándo la humanidad había creado el orden simbólico. Orden que es matricial, orden que es un comando interno que tenemos, que responde desde luego a los elementos fundamentales de los resortes de la subjetividad. Los elementos fundamentales de los resortes de la subjetividad se corresponden con el orden simbólico. Pero cuándo, cuándo la humanidad se hace de un orden simbólico. Levi Strauss dijo, no lo puedo decir. Y me parece que no puedo decir todavía, dice la antropología, es difícil consagrar una data al surgimiento del orden simbólico. Sin embargo, es probable aproximar alguna hipótesis respecto de que en esos cambios del neolítico superior efectivamente hay un inicio de orden simbólico a propósito de lo que es un principio normativo central en el orden simbólico que es el tabú del incesto, la prohibición del incesto. En fin, es difícil circunscribir con datos mucho más precisos esa energúmena forma que impide la relación entre los consanguíneos. Lo cierto es que ahí hay algo que se funde con el sentido primordial del patriarcado y es haber creado la primera experiencia patrimonial, la primera experiencia de adueñamiento, la primera experiencia de privatización. se hace con bien, con los objetos, con los rebaños, no, con las mujeres. Y es evidente que hay una trama, y digo, en donde aparecen los elementos tal vez primigenios del orden simbólico y la necesidad de hacer rotar a las mujeres. Por supuesto, sin su consentimiento, las mujeres deben rotar y forman entonces parte de un acervo patrimonial de los grupos masculinos de las comunidades primitivas. Ese acervo patrimonial son las mujeres. O sea, la primera experiencia de patrimonialidad deviene de, obviamente, la circunstancia femenina. Y luego, a propósito de esa experiencia de patrimonialidad, se van a generar todas las otras experiencias de privatización. Engels, en su precioso trabajo, uno de los más importantes que hizo, a propósito de los orígenes, de la propiedad privada, la familia, el Estado, etc., puso estas hipótesis un poco en el centro. Aunque para él, la experiencia de privatización, de patrimonialidad, devino primero de una relación objetal, es decir, hacerse de recursos naturales, hacerse de rebaños, en fin, hacerse de cosas. La hipótesis de Engels fue retomada fuertemente por las feministas después de la década 60. Y, efectivamente, los mismos elementos tienen una cierta torcedura y me parece que la enorme cantidad de historiografía posterior da mucho sentido a esa torcedura de la hipótesis de Engels, que consiste en decir que, efectivamente, el primer objeto de patrimonialidad, de privatización, son las mujeres. Y ahí instalado, obviamente, entonces ya, lo que va a desencadenarse con una concatenación sistemática de poderes que se aglutinan en torno de los varones. Y, obvio, sabemos perfectamente, con mucha obviedad, que el patriarcado ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos. En gran medida tiene retractaciones limitadas. En algunos momentos ha tenido un encendido enorme, hiperbólico. Por ejemplo, el mundo romano, ¿no? La Roma, que conocemos como la Roma clásica, la República Romana y luego el Imperio, han sido exacerbadamente patriarcales. Las normas romanas, exacerbadamente patriarcales. Y pensemos que ese es el origen, inclusive, de nuestro derecho. Era de tal modo patriarcal el mundo romano que a veces admiraba a los pueblos bárbaros. Hay algunas notas por ahí que indican que, en fin, para muchos pueblos bárbaros, el exacerbado dominio de los varones romanos era admirable, muy peculiar. Pero bueno, vamos a venir mucho más cerca. De esos odres patriarcales derivan, obviamente, todas las formulaciones hasta estereotipadas respecto del rechazo a las mujeres, sobre todo, más recientemente se ha visto, en la vida política. Porque el rechazo general y biosincrático de las mujeres, dado los valores patriarcales, tienen algunos aspectos mucho más agudos respecto de los campos de desempeño de las mujeres. La misoginia tiene unas observaciones mucho más agudas, esto de rechazar más vivamente a las mujeres, en algunos momentos y, sobre todo, respondiendo a algunas dimensiones. Una podría decir que misoginia tremenda es la que consiste en el rechazo de las mujeres en la vida política. Ahí hay una construcción del sentido de rechazo muy, muy agudizado. Podríamos decir también, pensando en lo que pasaba en el siglo XIX, que es un siglo absolutamente exacerbado en materia de matriz patriarcal, que también las mujeres tenían un rechazo enorme para que se formaran, para que hubiera una habilitación profesional. Voy a recordar que las mujeres con muchísimas dificultades pudieron ir ingresando capilarmente a las universidades en el siglo XIX. De una manera que contrasta, a ver, quiero ser responsablemente serena en lo que les voy a decir, de una manera que contrasta, por ejemplo, con configuraciones de siglos anteriores. En el siglo XIV, por ejemplo, puede haber alguna académica en la Universidad de Bolonia, pero en el siglo XIX hay una casi prohibición de que las mujeres se formen en la universidad. Y ahí hay claros elementos misógenos. Hay parte de la ciencia que se corresponde a una autorización absolutamente misógena. Además, porque se consagran formulaciones que hoy escandalizan, pero que son formulaciones autorizantes por la propia ciencia. La ciencia al uso, la ciencia estándar. La idea de una segunda inteligencia de las mujeres, que hubieran, digamos, los que no están participando exactamente del mismo movimiento evolutivo, sobre todo con las tesis de Darwin. Es notable. Las tesis de Darwin fueron a ser coadyuvantes de elementos misógenos de gran parte de la comunidad científica. Las mujeres estaban en un retarde respecto del desarrollo evolutivo general. Y su inteligencia se compadecía con la de las especies privates. Entonces, hay ahí un nuevo encendido misógeno. Y, desde luego, una pavorosa circunstancia anima a la propia misoginia y es las mujeres en la vida política. Entonces, hay como... Yo voy a subrayar estos dos, estas dos dimensiones fundamentales de la sociedad. El rechazo de las mujeres en la vida científica y tecnológica y el rechazo de las mujeres en la vida política porque todo se trastocaría. Las mujeres en la política pondrían al mundo patas para arriba. En fin, se desconstruirían las formulaciones fundamentales, básicas de la sociedad, la familia. Las mujeres en la política desorganizan a las familias. Te colocan valores nuevos que significan una... la adhesión a las disrupciones, a las anomalías. Me vengo mucho más cerca y voy a decir que, no obstante, las mujeres siempre han tenido una contribución decidida en el conocimiento y en la vida política, aún sin estado de ciudadanía. Hay sociedades en donde las mujeres han sido gravitantes políticamente siempre. Y no quiero dar enojosos ejemplos. Pero bueno, para referirme solo, por ejemplo, a la Argentina, hay una especie de politización de superficie que ha estado muy presente en la vida de las mujeres argentinas en el siglo XIX y en el XX. Efectos de politización que hacen, evidentemente, que haya una correspondencia explicativa absolutamente terrenal de los fenómenos que ocurren en la sociedad. A esto yo lo llamo superficie de politicidad. Al hecho de que las mujeres efectivamente discurren acerca de lo que ocurre societalmente no con dispositivos escatológicos trascendentales. No es Dios que tenga culpa. Es la política la que tiene la culpa. Es lo que ocurre en la gobernanza, la responsabilidad. Esto es muy común en las sociedades de mujeres en la Argentina. Cualquiera sea el estatuto económico y social en donde se fije esa condición. Es muy difícil encontrar un razonamiento escatológico para dar cuenta de lo que pasa acá, en la vida terrenal. eso me parece que distingue mucho a la sociedad argentina. De ahí que esta suerte de superficie de politicidad uno la puede ver de manera obviamente más clara aún en el siglo XX en donde desde ya devienen fórmulas feministas primordiales desde inicios del siglo como ocurre en todos los países de América Latina. En América Latina el feminismo se incorpora ahí en los primeros años del siglo XX tanto es así que efectivamente en algunos lugares todavía sorprende que al inicio del siglo XX ya haya ensayos manifestaciones claramente feministas. Voy a distinguir lo que es una manifestación de un grupo de mujeres obviamente de lo que es una manifestación feminista la adhesión que suele tener un grupo de mujeres a una determinada formulación no implica que se esté en una adhesión feminista. Yo estoy diciendo que en América Latina es sorprendente que al inicio del siglo XX haya manifestaciones claramente feministas esto es reivindicativas de los derechos de las mujeres. Es cierto también que podemos distinguir movimientos sobre todo movimientos que han sido muy importantes respecto de lo que es la dimensión del sufragio la incorporación central en la propuesta de esa agencia feminista la incorporación central de la vida política del derecho al voto y esto a veces también puede dividir las fórmulas feministas ha habido feminismos muy especializados en la procura del derecho de ciudadanía y hay feminismos que han alargado su perspectiva a otros órdenes de derechos pero en general en general una podría decir que todos los feminismos se empeñaron en la igualdad jurídica de las mujeres la procura del voto y la procura del derecho a la educación esos son elementos centrales en general en todas las cuentas feministas de América Latina y para ir al presente no cabe duda de que el enorme arco de derechos se estableció desde las a mediados del siglo XX en adelante con obviamente cambios fundamentales en las propias percepciones feministas yo no puedo dejar de pensar en el significado rotundo que tiene la segunda la llamada segunda ola feminista que da cuenta en este caso de manera epistemológicamente detallada la rotundez de las teorías feministas en los años 60 70 y 80 particularmente en donde si hay una propedeutica de ensayo fundamental sobre todas las violencias y desde ya en esto que va a ser mis últimos 5 o 7 minutos es la relación que van a tener las mujeres con la arena política con el suelo político porque una vez que se ganan los derechos al sufragio en América Latina el último país que otorga el sufragio a las mujeres es Paraguay pero bueno ingresamos a las décadas finales del siglo pasado con el derecho a sufragar en todos los países de América Latina y con obviamente una diferencia bastante importante respecto de las tasas de representación de las mujeres en los parlamentos hay diferencias muy notables inclusive que tienen poco que ver con lo que sería a ver lo que sería el tiempo transcurrido un pueblo tan extraordinario como Uruguay en donde hay cambios fundamentales gracias a las percepciones disminuidamente misóginas que tienen por ejemplo la radicalidad liberal en Uruguay ahí hay una fuerza que promete una expresión de baja misoginia la radicalidad uruguaya con una figura tan vertebradora como es Valle y Ordóñez que además era tan anti misógeno que usaba pseudónimo de mujer para hacer sus escritos la radicalidad uruguaya es muy particular en América Latina y ahí hay un rendimiento muy muy notable de actitudes de varones que luchan contra la misoginia por eso es que Uruguay es uno de los primeros países que va a conseguir divorcio vincular 1907 1910 perfeccionado 1912 y desde luego el voto femenino a inicios de la década del 30 algunos países en esa década consiguen la conquista del voto femenino pero en el caso por ejemplo de Brasil es un voto calificado el voto de Brasil que es de la misma época es un voto calificado como es el voto de Ecuador Ecuador fue el primer país en 1929 en tener en que las mujeres han obtenido el derecho al voto pero era calificado y Cuba Cuba es el otro país en donde se obtiene un derecho al voto no calificado amplio y universal digo todo esto porque efectivamente se puede avanzar en materia de derechos políticos pero eso no quiere decir que inmediatamente se retrate en una representación inmediata en la vida parlamentaria la Argentina en ese punto es notable porque obtenido el voto en 1947 tiene una representación notable en 1951 tan notable es que efectivamente solo se compadecía con algunos países nórdicos dada la urgencia con que Eva Perón se dedicó a la formulación de una rama femenina dentro de la nueva fuerza política la experiencia de transitar la vida política ha sido dolorosa para las mujeres aún con todo la posibilidad de reconocimiento que pudiera haber dentro de la fuerza política son inúmeros inúmeros los relatos respecto de las hostilidades entonces voy a referirme a las hostilidades misógenas más allá de la obtención de los derechos una podría decir que Alicia Boró fue una de las personas hostilizadas por su propia fuerza hubo muchos problemas con Alicia Boró muchos problemas hubo un reconocimiento completo de Alicia yo diría después de mediados de los 30 en los 40 y además ella se tornó una figura central pero tuvo muchísimos problemas para el reconocimiento a veces eso se escapa otra figura dolorosa en nuestro país desde ya es Evita que es así como Numen de todos los ataques las hostilidades y una podría decir los estereotipos del odio porque es el odio más su estereotipo con esto quiero decir que hay algo que tiene una magmatización de tal orden que no se piensa siquiera en lo que podría ser los elementos que nutren el odio se odia y porque se odia se hace un estereotipo se formula como una condensación no hay figura más hostilizada en el siglo pasado que Eva Perón en la Argentina pero a mí me gustaría recordar que ha habido otras mujeres en otros países igualmente hostilizadas Cristina Vilanova de Árbens la esposa de Jacobo Árbens deberíamos recordar a menudo la cantidad de humillaciones y ultrajes que recibió Cristina Vilanova que en realidad tenía un empeño muy angular de repetir un poco la saga de Eva Perón en la Argentina esa era su propuesta crear una fundación y demás voy a recordar que Jacobo Árbens es la primera víctima de lo que llamamos los golpes de estado institucionales ya efectivamente en el cóncavo de la guerra fría la primera experiencia de derrocada es Jacobo Árbens y el golpe de estado que elimina Árbens es un golpe de estado creado fabricado hecho practicado y ejercitado por la CIA Cristina su esposa fue tan vilipendiada ellos estuvieron más de 30 días creo alojados en la embajada de México hasta que se les permitió salir los ultrajes que recibió sobre todo Jacobo Árbens tremendos ultrajes públicos la obligaron a bajarse los pantalones antes de subir al avión para ver dónde estaban las joyas de Cristina Villanova de una familia que efectivamente toda injuriada por la tragedia dos hijas se suicidaron y Cristina vivió una vida toda injuriada respecto de invenciones mitologías con relación al comportamiento sexual es bueno recordar a Cristina Villanova de Ángeles porque fue una de las protagonistas más humilladas de la historia que ya corresponde al contexto de la guerra fría y la actuación directa de la CIA en nuestros países por supuesto estas son figuras todavía del siglo pasado en nuestro siglo en América Latina se ha visto claramente que el avance formidable de los feminismos no ha significado una derrocada de la misoginia en la política de ninguna manera entonces tenemos expresiones brutales de hostigamientos persecuciones y demás Dilma Rousseff es así paradigmática en esa representación hostilizante de la misoginia promedio de los actores que la defenestraron es cierto una de las cuestiones más vituperables es justamente eso que parece que tiende a no verse tiende a quedar en una especie de ceguera cognitiva pero efectivamente el odio a esa representante femenina está actuado y está absolutamente influido por las condiciones de género de Dilma yo no puedo decir que la violencia política sea inexistente para los varones no quiero decir semejante cuestión lo que quiero decir que hay una exacerbación particular mucho más aviesa mucho más incisiva y mucho más demoledora porque hay una tentativa de destrucción de aniquilamiento de las mujeres que efectivamente son defenestradas como en el caso de Dilma y para ir cerrando no podemos olvidar la exacerbación misógina con Cristina Fernández de Kirchner que hay ahí una circunstancia de concatenación persecutoria que tiene muchísimo que ver con la condición de género de Cristina es evidente que esta marca es centrada esa hostilidad vuelve a rememorar las viejas hostilidades históricas de la misoginia patriarcal pero efectivamente se hace cada vez más punzante con atribuciones y dispositivos que son más sofisticados por ejemplo lo hay una mayor sofisticación de la violencia que se ejerce especialmente contra las mujeres insisto que la vida política es muy dolorosa para las mujeres en todo caso es dolorosa es efectivamente resuena con mucha fuerza la idea de un acontecimiento aún frente a la enorme cantidad de derechos que hemos ganado resuena todavía como un gran acontecimiento la participación de las mujeres en cargos de alta magnitud dada su excepcionalidad porque efectivamente todavía es excepcional estamos en vías de tomar cotidiana esta cuestión pero todavía es excepcional el desempeño de las mujeres en los cargos de maximización de poder o de mayor densidad de poder entonces la situación de Cristina también es paradigmática respecto de cómo actúan los resortes misóginos y cómo además no crepidan en la idea de aniquilamiento yo creo que la forja del sentido mayor de los empeños humilladores y ultrajantes quieren terminar quieren extinguir quieren eliminar las figuras femeninas tan rotundas en la política no puedo dejar de pensar en las obviamente también en las humillaciones que recibió Bachelet tal vez de menor tenor pero también ha sido Bachelet muy alcanzada por la estridencia de sobre todo de la de una cierta indexación de sentidos muy perturbadores y para terminar decir que aunque no estemos en la arena política estamos en lo político todos los días y hay referencias fundamentales dentro de nuestra sociedad que aún sin la ocupación de cargos densos en poder han significado también referencias centrales de lo que podría ser la paranoia la paranoia sinergial de la misoginia y me refiero claramente a la persecución de Milagro Sala que es así para mí como un aspecto que vertebra los sentidos todos de las misoginias que se cruzan en orden a obviamente a género a clase a raza a él hay ahí una centralidad muy convergente de todas estas dimensiones el odio se fusiona ahí con todas las dimensiones posibles odio a esa india irreverente insurrecta que se cree alguna vez escribí algo que decía que se cree que es y obviamente a su condición de pobre y a su condición racial indígena también están otros casos que hemos tenido de resonancia brutal en América Latina Berta Berta Cáceres y Miriam Franco que ha sido obviamente también está en el lo que podríamos decir el panteón de las hostigadas hasta la extinción de las hostigadas hasta la extinción pero bueno soy una optimista y redentera y por lo menos creo que está ocurriendo también algo importante con el feminismo popular y todo el derrame extraordinario que ha habido de nuestros cauces antes un poco entelequiales a cauces abiertos extraordinariamente divergentes y sobre todo de alta pluralidad no me escapa que tenemos algunos peligros en el sentido de que las derechas se han entusiasmado enormemente hoy con programar tareas y actividades políticamente tendientes a contrariar la procura de derechos de los feminismos hay ahí algo programático desde luego las derechas de manera reaccionaria siempre se han opuesto a la condición de emancipatoria de las mujeres pero ahora lo han hecho un programa de la misma manera que es programático en sus veredas el estar obviamente disintiendo contra nada menos que los reconocimientos a la diversidad sexual forman parte de un programa es paradójico sin embargo que las derechas tengan alguna atracción sobre mujeres conservadoras no es obviamente la primera vez que ocurre tenemos a Margaret Thatcher que además fue una sufrida doliente persistente militante no reconocida hasta que se empinó desde luego Margaret Thatcher nunca asomó de ninguna manera su propio destino a la idea de consagrar sororidad a la lucha de las mujeres pero bueno este fenómeno que tenemos hoy día en que las derechas reclutan mujeres de derecha y que hay una cierta funcionalidad inclusive a veces de los propios términos pero bueno lo que me parece que sin embargo es más importante es que fluye absolutamente en esos derrames de feminismo popular fluye de manera muy contundente una oportunidad extraordinaria de cambio societal total y ese cambio societal total con esto cierro sí tiene que ver con efectivamente el exterminio de las fórmulas patriarcales la misoginia solo puede terminar en la vida política si podemos erradicar las fórmulas patriarcales en nuestras sociedades no hay ninguna otra posibilidad la única posibilidad cierta que tenemos es la erradicación del patriarcado en nuestras fórmulas comunitarias no hay no hay Gracias por ver el video.